Muy buenas a todos, soy Zoragamin, bienvenidos al canal. Estamos en... En Lisbeth Feudal, con un vídeo de grabación porque quiero hacer una grabación muy corta con música especial. Así que quiero hacer esto. Preparaos. Hace un tiempo que los bandidos de cuervos blancos que han estado en los alrededores de Kalmorghen y Arwen y algunos clanes vecinos. La muerte de un miembro de Arwen, compañero y hermanado, murió a manos de dos bandidos. Este fue un grupo de reconocimiento, un grupo de exploración, ya que yo he participado en ese grupo para encontrar a esos dos culpables. Estabamos fuera, picando piedra. Nos avisaron de que hay unos intrusos y nos hemos armado con caballo y escudos y algo de combate de cuerpo a cuerpo. Por ejemplo, una hacha básica de leñador. Estamos de caza, completamente de caza. Para encontrar a esos dos bandidos intrusos por el bien de Arwen. Bueno, se me quedaba atascado un buen tiempo. Mientras hacemos un recorrido con muchos obstáculos que son los árboles del bosque, ya que los árboles impiden que llegamos antes. Así que habrá que hacer buenas maniobras por el camino. Y estar con los ojos abiertos para encontrar a esos dos bandidos. Los únicos que encontraron a esos dos bandidos fueron los Kaen Morghen. Los Kaen Morghen los encontraron y los mataron a esos dos bandidos que son cuervos blancos. Fue una buena noticia, bastante alegre. Porque así alivia de posibles ataques continuos. Kaen Morghen no sufre tantos ataques continuos porque luchamos codo con codo. Mientras estábamos escalando por el camino, que no quiero hacer este vídeo tan largo porque quiero hacerlo corto, así voy paso a paso. Me dieron un caballo, ya que Azor Agamín quería llegar tan rápido como ellos y por eso me dieron un caballo. Y lo cuidé como si fuera mi hijo. El objetivo es acompañar a este grupo de exploración. O mejor dicho, patrulla. Tenemos unos trabajadores de Arwen trabajando tranquilamente y nosotros le dimos protección. Mi compañero se ha quedado atascado. Por mi culpa. Tenemos que mantener la calma, no ser tan veloces. Estuvimos patrullando alrededor de... De cuervos blancos de Minecraft. Que no hemos ido a atacar, pero fueron otros. Eso fue después de la patrulla que fuimos a... A darles una pequeña visita. Me quedo bastante alucinado viajando a caballo y mirando cada escena de paisaje del bosque. Sé que es un poco aburrido viajar, pero para mí es bastante divertido. Pero a caballo es más divertido que a pie. Porque a pie cuesta mucho, pero a caballo cuesta menos. Estuvimos hablando sobre dónde dirigimos, por dónde vamos, para encontrar a estos bandidos que ya lo pillaron y lo mataron. Así que hacemos patrulla para ver si podemos encontrar otro avistamiento de bandidos. Tras un largo tiempo... Tras un largo tiempo... Fuimos a... De visita a pequeños castillos que estaban muy cerca. Que no pertenecen a ninguna de las coaliciones. Por ejemplo, Nord. Un pequeño problema de marihuana con el bosque de Robles, Olmos. Hemos hablado también con unos aliados que... Por ejemplo... Hiscastle. Para ver... Cómo va la situación. Si han tenido problemas con los bandidos. Y sí que han tenido problemas y tuvimos que darles apoyo. Me quedé observando sobre escaleras de piedra. No sé para qué, pero bueno. Servirá de algo. Una idea. Estratégica. Creo que sirve para bloquear el paso de los... De los enemigos por la muralla. Estaba claro. Luego vamos directamente a la misión de regreso. Retorno a Arwen. A través del camino de piedra. Y tomamos muchos chistes para reírnos un poco. Ya que somos buenos amigos. Compartimos conversaciones. Compartimos chistes. Y lo que nos gusta. Por ejemplo, la Coca-Cola. La Coca-Cola 0 sí que me gusta tanto como la Coca-Cola normal. Visitando la costa. Antes de Arwen. Estuve en la costa. Viendo un poco el paisaje. Y me traería recuerdos. Y siempre me atasco en la costa. Madre mía. Nos hemos dividido el grupo en dos. Porque así encontramos bandidos. En grupos divididos. Y así localizarlos de forma fácil y eficiente. Aquí acabo de atropellar a Marihuana. No sé por qué tiene una maldición sobre mí. Bueno, una maldición sobre él. De mi maldición. Que le estoy maldiciendo. El caballo mío le odia Marihuana. Nos ocultamos en los arbustos. Para poder hablar con el otro grupo. Y saber cuáles son las siguientes órdenes. Y aquí estamos en De Regreso a Arwen. No soy el líder del segundo grupo. Porque así... Así no me pierdo hacia donde voy. Ni tengo que enseñar el mapa. El líder es Sulfrix. El traidor. Ya que eso es de Skyrim. Me gusta mucho Skyrim. Por lo que veo. La nieve facilita mucho para reubicarnos las posiciones. Por ejemplo, si yo me pierdo. Pues aquí me encuentro. ¿Ves? Es más fácil. Reubicar. Sé que la putada es escalar a caballo. A través de estas montañas. Escarpadas. Pero como tengo experiencia de conducir un caballo. No me preocupo tanto. No me preocupo tanto. Casi nos jode los testículos. Si caemos de la montaña. Antes de hacer ese grupo de patrulla. La misión de patrulla. Estaba picando piedra para seguir construyendo. Y ha faltado muy poco por terminar. Qué ganas de terminar. Y quisiera darle una musiquita de esto. Para alegrarnos. Aquí se ha caído. Uy, freeze. Pobrecito. Y enseguida se sube. Y le da un coscorrono al caballo. De camino a casa. Yo también me he caído. Y estaba mirando el ano del caballo. El primer grupo regresó a Arwen. Y nosotros, el segundo grupo, estábamos un poco retrasados. Bien, bien. Y vamos llegando poco a poco. Aquí me quedo atascado para siempre. Pero da igual. Logro bajar. Me encontré un lugar bastante extraño. Que es Hitzkazle. Lo me sorprende mucho. Y le falta mucho por construir. Bastante. Perdonad. No. 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 Y si, 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 si... Es un hombre. El hombre no es el hombre. No es el hombre. No es el hombre. Es un hombre. Pero no es el hombre. No es el hombre. Pero no es el hombre. No es el hombre. Perdona por el ag. Aquí se queda para siempre el puto caballo. Metad de las cajas de cimbre y la mesa. Y tuvimos que darles un pequeño reporte sobre si hemos conseguido encontrar a los bandidos o avistamientos o movimientos del ejército enemigo y vemos que no. Caen Morghen y Arwen no están en problemas. Así es como reportamos. Genesis se alegra de vernos vivos y lo que hemos logrado es volver a cazar. Sanos y salvos. Espero que os haya gustado del vídeo. La patrulla de Arwen, que ha sido lo mejor de todo. Aquí se están celebrando cosas divertidas. Haciendo pequeñas amenazas que no son reales y son cosas del juego. Y ahora dejo de grabar porque así me tomaré un pequeño descanso y seguiré haciendo vídeos del IFES feudal. Y nada, metedle buen pedazo de like y nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.